Soy loco como el chorito, hoy siento al mes de baño y de miel No puedo dudar, no se esparto a buscar la cura Porque te quiero la locura, es confiar que sea humano Me someto a la ciencia con temor Espere que la testosterona, solo se activa por ti De engañar a mi estudio se va, porque mi conducta no es normal Este corazón, yo soy su eterno Que sepan que este sentimiento es igual En el libro que eres pa' parar, hombre que más ama, va a elevar A mi yo te amo hasta el infinito, salido como el chorito Y sin formas no da, ni de miel, de eterno Impecable como la luz, la violencia de mi actitud Te respeto a mi, me va a entender Cale nena, les lys stop Chale nena, estarنا nuevando larophe cómo el chorito, sí, si no ¡mai tumbo, cojo! Ahí Pero diano OK Ahora beso Lo vi en superficie a algún enemigo Que a mí me falta un tornillo de remate sin salida Tu loco te has tornado a mi fin Yo te añoro y te valoro Y así es mi gente que brida Yo soy mi amor Te llena y te amo Yo soy mi amor Yo soy mi director Yo soy mitrecho Yo soy mi director Yo soy mi freshwater Te lleno y te amo Yo soy mi coke Y se lleno ¡Suscríbete al canal!